... Santiago Golo, gracias por estar aquí. Santiago, yo estaba de vacaciones, estaba en Pinamar y te contaba que pocas veces en mi vida me sentí tan impactada frente a la muerte violenta de un funcionario, como lo era Alberto Nisman. Y a vos te tocó, yo no sé, la situación de despedirlo en un funeral muy íntimo, de ver a sus hijas. Contame cómo lo viviste. Yo sé que lo has contado, pero lo que vos expresás de alguna manera nos representa a todos, ¿no? Bueno, en primer lugar querría yo decir que el efecto que produjo en la sociedad la muerte de Nisman, recién lo comentaba con Francisco de Narváez, ese efecto fue muy distinto al que produjo la voladura de la AMIA. Cuando la AMIA voló, la mayor parte de la sociedad argentina, se preguntó a qué se debía ese atentado. ¿A qué se debía? Muchos presumían que era porque se trataba de una institución judía, entonces habría sido un ataque antisemita. ¿Qué habría sido? Cuando muere Nisman, la gente sabe por qué muere. Y este impacto enorme de la evidencia de una muerte anunciada, genera en la sociedad una vivencia muy profunda que es la de reconocer la impotencia del Estado. Ya no hablemos de encubrimiento. De pronto, un Estado que no puede responder por la vida de un funcionario y que esta es una victoria más que se suma a la de quienes provocaron el atentado. Las familias y la Nación pedían el esclarecimiento del atentado a la AMIA. Pasan 20 años de impotencia estatal o de encubrimiento estatal, pero de silencio estatal. Y a ese silencio se suma el asesinato de Nisman. Es decir, su desaparición como alguien que involucrado en la búsqueda de la verdad es extinguido. ¿Qué vivencia tiene la sociedad en la marcha...? ¿Qué palabra utilizaste? Es extinguido. Extinguido. Es extinguido. Y la sociedad dice en la marcha, nunca más. Es decir, repite. Repite lo que ya dijo en 1983, en 1984. ¿Y por qué repite? Porque el presente está contenido en el pasado. No lo ha superado. Entonces, cuando fue el día de la sepultura de Nisman, mi vivencia más profunda fue que allí yo ya había estado. Ninguna vida es reemplazable por otra, pero allí yo ya había estado. Había estado significa, entonces, que el país seguía siendo un país que sepultaba a hombres y mujeres baleados. Santiago, quería preguntarte también, lo mismo que le pregunté a Gabriela Michetti. ¿Crees que vamos a llegar a la verdad en el tema Nisman? Ella decía que la oposición va a seguir, reconoce los defectos. Yo tengo mis dudas, sinceramente. Quisiera conocer tu opinión. Bueno, en primer término, yo te diría, volviendo a lo que ya dije en parte. ¿Algún día sabremos qué ocurrió en la AMIA? La respuesta, por el momento, no puede ser otra que esta. No contamos con el Estado para saberlo. Ahora, cuando una nación no cuenta con su Estado para conocer la verdad, ¿con qué cuenta? Cuenta con la desesperación. Y hoy tenemos una sociedad desesperada, porque la desconfianza proviene del hecho de no sentirse representada por las instituciones del país. Estamos huérfanos de institucionalidad. Entonces, vamos a conocer la verdad. Ahora, lo primero que tenemos que demandar es la existencia de un Estado. La Argentina se parece hoy más a un conglomerado que a una nación. Al territorio tribal de disputas en las que el problema de la verdad está siendo negociado. En consecuencia, ¿qué queremos de la clase política? Empeño en construir un Estado. Empeño, empeño. No marchamos el día en que marchamos porque tenemos instituciones. Marchamos para buscarlas, para reclamarlas, para implorar por ellas, para dejar de ser gente y pasar a ser ciudadanos. Entonces, la respuesta es, dennos al menos la oportunidad de confiar en la dignidad de un fracaso cívico. Porque el fracaso que hoy tenemos no es cívico, es el de un Estado en su conjunto, donde las autoridades han desaparecido. Porque esta es una nueva clase de desaparecidos, generada por estos años. Ha desaparecido el Estado. Primero desapareció la gente en los años del proceso. Después desaparecen aquellos que integran la marginación de una sociedad porque no tienen espacio laboral, educativo y salarial. Ha desaparecido ahora el Estado. 12 años han servido para que el Estado sea un desaparecido más. Santiago, ahora quisiera compartir cuatro minutos donde aparece el famoso Mohen Ravani, amigo personal de Lía, un hombre que, según Nisman, era uno de los cerebros del atentado a la AMIA. De hecho, estaba buscado por Interpol. Y yo lo quise presentar porque todo el mundo habla de él y en realidad nadie lo conoce. Y yo me acordé que 20 años atrás, después del atentado a la AMIA, fui invitado a Tiempo Nuevo. Y a mí me produjo una especie de reacción frente a cierta frialdad frente a las preguntas. Y yo quiero mostrárselo al público porque es un documento realmente extraordinario. Empieza con la lectura de un documento de la Yihad en 1992 que se adjudica el atentado contra la Embajada de Israel. Así empieza, son tres minutos, tres minutos y medio, este documento que los va a estremecer. Véanlo, por favor. Como dice que no encontraron a nadie responsable, ¿qué decía aquella carta donde dijimos nosotros pusimos la bomba en la Embajada de Israel? La guerra está abierta hasta que no quede ningún judío sobre la tierra. Señores, Israel es el mal en sí mismo que tiene que desaparecer del mundo. La guerra empezó desde Bader y Haibar, inclusive de la época del profeta Musa. Por eso advertimos al criminal Israel y sus colaboradores que terminen sus juegos y artilugios y sus mentiras. La guerra está abierta y vamos a seguir atacando. Y no vamos a ceder. Digan lo que digan. Vamos a luchar a cualquier costo. Seguimos hasta la exterminación de Israel. Ese día se alegrarán los fieles con la victoria de Dios. Organización Sheikha Islámica, marzo 1992. ¿Usted podría explicar por qué está en la mira, lo ha llamado la Cancillería, lo volverá a llamar? ¿Por qué piensa que miran a usted como pensaron la otra vez? ¿Usted, por ejemplo, la otra vez fue a darle el pésame al embajador de Israel? Señor Nostrad, bueno, nosotros no tenemos relaciones oficiales. El pésame de un embajador a otro existe cuando existe relaciones. Pero eso no significa que yo personalmente o mi gobierno está satisfecho de estos tipos de actividades, estos tipos de terroristas. ¿Por qué Irán está en este tema, en el centro de este tema? Viene de una historia. Irán es el, tal vez, primer país en el mundo que piensa que el gobierno tiene que tener dos alas. Un ala para resolver el problema material de la gente, y otro, el ala espiritual para resolver el problema mental de la gente, ¿no? De la sociedad. ¿Usted pertenece al Jezbollah? No, naturalmente. Es un partido político en Líbano. Los libaneses tienen que pertenecer o no pertenecen. Dicen que es la embajada que tiene más correos diplomáticos. Van y vienen con una frecuencia inusitada, ¿es así? Es un sistema entre las embajadas. Todos las embajadas y todos los países tienen este sistema. Pero, ¿por qué usted pregunta sobre este tema? Porque dicen que a través del correo diplomático llegan instrucciones para decidir la vida o la muerte de la gente. No, eso es totalmente falso. Embajador, ¿usted sabe que la Argentina piensa romper relaciones con Irán? ¿Le han dicho, se lo han comunicado? No, hasta hoy no. Creo que la relación entre Irán y Argentina es del beneficio del pueblo argentino. Desde el cóndor, desde que se armaron el cóndor, la relación comercial cayó. La Argentina no pensó mucho en los negocios. Usted fíjese que ningún país no quiere perder un mercado de media mil millones de dólares en otro lado del mundo, ¿no? Son ustedes. Que somos nosotros. Bueno, lo que pasa es que... Señor... Ya, hoy, perdóneme, el hecho del mercado... Sí. Yo prefiero una vida que el mercado. Yo también. ¿Qué le diría si es que pudiera hablar a los cien muertos del otro día de la calle Pastor? Pido a Dios, mi yo, y a Dios ellos que son mismos, que sean felices en otro de su vida. Uno de mis objetos es este. Que Argentina es un país seguro, Argentina es un país estable, Argentina es un país con la verdad. Quien tenga buenas noches, que pueda dormir tranquilo. Santiago, lo escuchaste, lo viste. Sí, muy sintéticamente, ¿no? Bueno, hay dos ideas o dos enunciados que me parece que en nuestro momento son dignos de ser subrayados dentro del discurso de este hombre. Uno es el que recuerda la carta. La carta dice algo muy parecido a lo que sostenía el presidente de Irán. El presidente de Irán sostuvo que no hubo holocausto. Y sostuvo que Israel debe desaparecer. No es solo los que redactaron la carta de la jihad islámica. Y otra cosa muy interesante... Y con ese gobierno Argentina hizo el memorándum. Así es. Y la otra idea que él expone, que creo que hoy vale mucho, es que ningún país puede renunciar a un convenio de mil millones de dólares. Es decir, que tienen precio. Y no importa qué precio. Ningún país. ¿Cómo va a romper relaciones Argentina con Irán por una pavada? Como esa cuando tiene mil millones en juego, que beneficia a Argentina. Irán no es más que generoso. Hoy sabemos cuál era el precio que debía pagar Argentina. En consecuencia, la actualidad de este documento monstruoso es que nos muestra a un profesional del delito. La diferencia entre quien comete un delito impulsivamente es que no es dueño de sí. Esta gente es dueña de sí. Son professionals. En el sentido más amplio y estremecedor de la palabra. Pueden dormir bien. Si Bernardo Neustadt estuviera aquí, yo le diría que duermen tranquilos. Y por lo visto, van a seguir durmiendo tranquilos. Y cuando algo perturbe ese sueño, un fiscal habrá muerto. Santiago Covalos, gracias. Un placer, como siempre, tenerte aquí. Gracias. Continuamos con Francisco de Narváez. ¡Gracias! ¡Gracias!